Bien, estamos con Flores, jugador deportivo municipal. Flores, ¿cómo definir este resultado que realmente pega a la hinchada de él? No, inventar mi error. Sé que la expulsión, faltando un minuto para acabar el primer tiempo, es mea culpa, mía. Nada, vamos a seguir trabajando para revertir todo esto, ¿no? Bueno, hubo una situación porque los reporteros que han estado en red de campo cuestionan la exageración y un poco la falta de criterio del árbitro hoy día en el partido frente a García Lazo. No, hablar del árbitro es impresionante, no hablo más del árbitro, prefiero carme callado, pero las imágenes ya hablan por sí solas, ¿no? Me quedo tranquilo por lo que di los 45 y todo eso nada más. Dale, Flores, yo estoy seguro que el vestuario está un poco difícil, el resultado de una serie de situaciones que se están dando, pero ¿qué decirle al hincha de él de cara a las siguientes fechas? ¿Viene el agua en peor? Que sigan confiando en nosotros, seguimos trabajando de la mejor manera, vamos a seguir dando todo de nosotros y hecha muni nada más. Dale, Flores. Gracias. Dale, Agustín. Gracias.